que esté comprometido hermano mío, usted no sabe vivir, usted no sabe vivir, siéntate y detente, escucha esta palabra oye y mira tu vida, tú estás comprometidísimo, yo estoy free, yo no tengo problemas con nadie, yo no tengo compromiso con nadie, yo no le debo un peso a nadie, no hay nadie que pueda salir y que mira el lápiz me debo una moña, yo lo reto a alguien que salga y que yo le debo quién, a nadie le debo ni un peso a nadie y hago negocio con saco de gente, con el grupo Ramos, allí en Multiplazas tengo negocio, que ahora voy a quitar la tienda, tengo negocio en Colina Mola, hago negocio con saco de gente, con Chichita Tavera, en Tamboril, con la vaina de los cigarros, aquí en la capital hago negocio con saco, yo hago negocio con saco de gente, pregúntales, yo le debo un peso, pregúntale, tú le puedes preguntar, tú le dices oye el lápiz de una moña aquí, soy blanco con eso, cuánto es 5 millones, míralo ahí, cuánto es 4 millones, míralo ahí, cuánto es 6 millones, míralo ahí, no le doy larga de que vaina, de que cabida está en boca de gente, de que mira que el lápiz, porque yo soy demasiado arrogante y como yo hablo tanta mierda, yo no puedo darme el lujo de que nadie salga por ahí, de que humillarme a mí, de que una humillación a mi persona, de que tú me debes una moña, de que va a ser que hay tanta mierda que tú hablas en la red, y tú aquí debes un carro, tú debes una vaina aquí, qué es lo que tú, qué es lo que tú estás hablando, eso no es tolerable hermano mío, uno no nació para eso, para estar en boca de tigre, y usted es lo que vive en boca de pila de gente, usted se está creyendo películas que usted la vida le va a enseñar, que usted es lo que esté comprometidísimo, usted no corre a nada, aprenda que en el mundo hay personas que es mejor no conocerlo, ¿me sigue? métete eso en la cabeza, oíste, en el mundo hay personas que es mejor nunca conocerlo, llévate de mí, porque lo único que le da problemas a la gente, son la gente, llévate eso en la mente siempre, para cuando uno se te mueva feo del radar, que ya tú no puedas ver a uno por ningún lado, recuerda esa palabra, hay personas que es mejor no conocerlo, manito, pasa buena noche.